¡Pam! 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 ¡Qué buena música! ¡Hola y bienvenidos fans de la BGames! Hoy en día estamos aquí en Moonlighter. Continuando donde lo dejamos. Hay que continuar, hay que continuar. Hace falta continuar y vamos a ir... Poca pasta. ¿Un enserio? Voy a darme más de estas. Vale. Vamos a ir a... Bueno, creo que he seguido jugando fuera de cámara. No lo tengo claro. Creo que sí. Ahora no me acuerdo si he seguido jugando o no. Así que... ¿Esto qué? Ah, mira la última que he registrado era 70.000. Vale. ¿Se tiene algo nuevo o...? ¡Ah, sí! Tiene cosas nuevas. Ropa sinifugas tradicionales con simburos de cultura estética. De todas las ofensas entre dos pedidos. ¡Ah, claro! ¡Ahora hay pedidos! Pero es la posibilidad de que haya ladrones. Que vente al tiempo que la tira la perfección abierta. ¡Ahora hay ladrones! Es verdad. Bueno, vamos a hacer una rápida. ¡Hecho! Porque hoy quiero completar la segunda manmorra y ver la tercera al menos. No sé si... No sé si... Ahora no, porque no tengo pociones, pero quiero llegar al menos a la segunda. O sea, a la tercera. Vale, a ver que me vuelvo a hacer un poco a esto. Necesitamos lo que más, el gel. El gel este de... El... De slime. Mira, que ya hay caída. ¡Oh! Se ve bastante. Ya pensaba que sería menos, pero se ve bastante cuando... Cuando esto brilla. ¡Ah! 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 Cuando agro yo un par de golpes muy de gratis, pero bueno. Eh... Episodio 3. Y eso. ¡Ah! ¡Hala! No estoy muy puesto ahora, eh. Aún me tengo que hacer un poco a... A esta nuestra situación. Lo primero es que ahora voy fatal. También es que he gastado todo mi dinero en... En tal. Entonces, seguramente haga una así muy rápida y luego vuelva... Y me vuelva rápido, eh. Seguramente esta sea para ir y volver rápido. No creo que llegue hasta el boss siquiera. Ahora ya tengo un poco de gelatina y tal. Realmente si quiero slime podría ir a los... A los... A los primeros niveles, pero no sé hasta qué punto. Aquí al menos... Aquí al menos... Conchigo que a todos estos. ¡Ah! ¡Ah! Una poción me he recuperado un golpe solo. Es que ese es el problema. Mirad, aquí hay... A los enemigos no activan el... El esto. Son como contenedores de basura, ¿no? Parecerían. Ah, no es aquí. Siempre se hacía al otro lado, tú. Qué mala suerte que tengo. ¡Ah! 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 En serio, ya no me caben cosas, tú. Yo flipo. Para hacer todo lo de... Las armas de boss quitarlo que me falta es dinero, ¿no? Entiendo. Esto, tío. Cuando nos stackean. Vale. Si vuelvo y vendo rápido... Así. Tampoco sé hasta qué punto puedo vender así de rápido. A ver, al boss... Es que el problema es eso. No es difícil de matar ya, pero no tengo pociones. Entonces habría que hacer... Sopesamos. Si sopesamos bien, sí que habría que ir a por pociones y ya está. Guardar todo el slime que podamos. Es que tampoco tengo tanto, ¿eh? Me ando muy poco slime. Entonces... Poder contra él. Con solo tres pociones pequeñitas. Ah, pensaba que estaría aquí. Me ha fallado el... Es un cofre de oro. Oh, una cebolla. Estas nos fallaban. Nos faltaban. Esto envía de inmediato un artefacto. ¿Esto qué es? Apuntes botánicos. Eh, esto es la primera vez que lo veo. Vamos a mandarlos directamente. Perfecto. Copia este al volver a la ciudad. Esto y un artefacto. Esto y una maldición. Vamos a poner este, por ejemplo. Ah, aquí tengo la cebolla. Creo que no voy a poner los... Voy a ir en dirección contraria si acaso. Ah, claro. Vale, bueno, esto puede ir aquí. La raíz esta no cabe. Así que vamos a quitar esta. Es que me gustan los apuntes botánicos. Vamos a tirar esto, por ejemplo. Y luego esto. Esto. Y esto no. Esto no vale. Después de venir esas no valían nada. Valía mucho más esto. Así que me lo voy a llevar. Y así, poco a poco. Vale, esto marca que el boss está aquí al lado. Y ahora que ya está al lado. Que sí que voy a seguir dando vueltas. A ver, un momento. Oh, no. Me vuelvo ya mismo, eh. No tengo mucha... Me cago una poción solo. Buf. Un momento. Aquí no había un... Ah, no. Es daño y ya está. Vale. 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 A ver, tengo las apuntes y tal. Realmente no tendría que jugármela tanto. Tendría que volver y ya está. Por tal, aquí no voy a encontrar más que... Cosas que no voy a poder coger. Así que... Vámonos. Porque ha vendido cosas. Ah, cuando vuelves como que vende... Vende cosas. ¿Por qué? Se ha puesto a vender mierda. ¿Por qué? Había maldiciones de destruir este artefacto al volver a la manmorra. O no sé. O a ver... Ah, a lo mejor ha vendido mierda. Hasta tener el... Hasta tener el dinero suficiente. A lo mejor no tenía. Puede ser, eh. Bueno, esto para aquí, esto para aquí, esto para aquí. Lo resto... No hace falta tanto, segurísimo, pero... Pero como no lo sé. Hola, ¿y Levilla? Yo... John Dorjon. Yo soy... Levilla no es una persona, es una entidad. Yo soy Levillator. Ah, mira, puntos botánicos. Hola. Yo... No, Levilla no es una persona. Estaría bien, pero no. No es una persona, soy yo. ¿Esto cabe aquí? No. Ah, pues por aquí cosas... ¿Y el otro que jugaba? ¿Quién? Ah, Josema. Pues no está ahora. Estoy yo. 2.000, por ejemplo. El otro es Josema, ¿no? El que jugaba a la otra mierda, al de las sofás y esto. Pues no sé, estará haciendo... Ahora mismo estará durmiendo, creo. ¿Esto estaba bien? Te mueres muy poco. Uh, esto vale a 1.000, no me acordaba. Esto es lo que... Ahora me pueden hacer pedidos, ¿no? Vale. Y esto es para tirar la mierda, creo. Es como una... No entiendo nada de esto. O sea, en plan... Se ve más barato, pero ¿para qué yo quiero hacer eso? O sea, no me interesa que nada sea más barato. Yo sé que te insultes, que te gusta ese juego, pero no insultes a esos títulos, porfa. Yo que sé. Son cosas de consola. No van conmigo. Voy a ganar muy poco dinero con esto. Y mira que me dan un montón, ¿eh? De probabilidad de... De que me paguen de más. No, esta no. ¿Esto cuánto valía? No puedo sentir que está bien. ¿Cómo se trata de vender y hacerte rico? Sí, es la definición, básicamente. ¿Está molado esto? Esto es lo que no pueden robar. Es la... Básicamente de eso va el juego. Es capitalismo, pero no. Vendes cosas... Con las cuales puedes... Comprar más cosas para vender más cosas. Y así. Hasta que... Lleguemos al final. Y diga, se acabó. ¡Ey! ¿En serio? ¿Están habiendo ladrones? Ah, no me ha robado las raíces. ¿Y esto qué se ha llevado? ¿Se ha llevado una pelota? Ah, no se ha llevado nada. ¿Qué es lo que no está molado esto? Uy, un momento. 400 es mucho. 200, sí, bien. 16.000. ¡Uy, qué poco! Bueno, a ver, para pociones. ¡Ey! Otro. Pero qué gamberro. Si es un señor hecho de pelo en pecho. Pero por favor. Camarada. ¿Cómo, cómo, cómo goza usted? Poca vergüenza. ¡Jolín! No le he puesto precio al jarrón. Másica para fluidos. Esto no tiene precio, seguro. Nada. Ah, sí, esto era como el precio que no sabía pillar. No le he puesto precio al jarrón. Vamos a poner a 250. Pero has llevado a 200 o a 250. A 200, ¿verdad? Y el jarrón también. Venga ya, ¿cómo me atima? Se está forrando de money. No creas, en realidad es bastante poco. Es lo que me están dando. Ah, 500. Vale. La seta creo que nunca conseguí venderla a un precio razonable. Que ya no me la tienes. ¿Esto cuánto vale? 2000 te parece mucho. Anda ya. Ah, 2000 está bien por el cachorro este. Este es rico. 35.000. No te lleves eso, hombre. Yate el otro. Jolín. No, ya no me gana nada más. Tenía puesto en teoría que los clientes son más rápidos o que duran más tiempo y ganan más dinero. Puede haber un cliente más en la tienda, eso está claro. Eso por el estandarte. A ver. Ah, no se puede cambiar ahora. En mitad de la esta, ¿no? Eh, por fin he acertado la idea de la venerosa. ¿Cuánto vale? No creen nada más. Esto me están haciendo... Me están pidiendo... ¿Quieren pedidos? Cinco bulbos viejos para el día 9. Quedan tres días. ¿Pueden venir a traer cinco bulbos viejos en tres días? No. No, porque los bulbos viejos son como muy caros. Cinco bulbos viejos para el día de 35.000. Vale. Pues ahora tengo que estar pendiente también de los pedidos. Ay, va Dios. Esto es un problema. ¿Cómo miro mis pedidos? Tengo que haber algún sitio para mirarlos, ¿no? Popularidad. Ah, mira, te dice lo que ha subido acá abajo. Estos son los objetos y ya está. Lista de deseos. Ah, no tengo lista de deseos. Lo tengo para hacer todo. ¿Ves qué pasa? Porque acá está demasiado. Ah, mira, aquí están los pedidos. Cinco aguas nutritivas. Va, 35.000 de golpe. Ojo, es carísimo. Cinco aguas nutritivas para dentro de cinco días. Lo cual está muy bien. A ver, puedo no dormir. No hace falta dormir nunca. Vale. Tengo para hacer pociones, que es lo que quería. Y vamos a ir a... Vamos a matar al boss, creo. Bueno, claro. También podría pedirle una armadura mejor. Ah, si no tengo siquiera. Pues nada, vámonos a la mierda. Dame pociones. Hazme de estas. Estas. Eso puede tener dos. Ah, solo tengo dos gelatinas de estas. Ah, solo tenía dos de las verdes. Menuda mierda. Eh... Eh... 11. 11 bien. Cinco más. Todavía está hecho para gastar, así que... Eh... Ah, si lo hubiese sabido. Eh... Así que hay que darle prioridad a eso. Aparte de eso, hay que intentar matar al boss. Así como eso ya. También un poco todo lo que vaya pillando ahora lo puedo ir vendiendo, así que... Vale. Oh, mira. Va a estar aquí al lado. Oh, ah... Jolín, voy a dar la armadura enseguida, eh. Oh, he matado a un slime en la primera. Vale. Eso he perdido el escudo. Vale. El jarrón ese se vendía bien, eh. El jarrón este que pegaba... La vasija para fluidos se vendía bastante bien. Así que bien. Ah, era un mímico. No he aceptado el trato de lo de las... De lo de la otra, porque no creo que pudiese hacerlo. En plan, encontré demasiados pocos bulbos de esos. Así que no lo he aceptado y ya está. De estos. Me faltan las aguas milagrosas. A lo mejor tienen con el mismo ratio de aparición, pero no sé. Hombre, a nivel robelike, los bosses son bastante fáciles. Hay pocos y tal, pero... Ah, vale. Vale, hay que darle prioridad a las cosas caras. Ya estoy petado, tío. Vamos a ir vendiendo, mierda. Pétalos, vendidos. Setas... Lo que valga poco, lo que valga poco. Se vendía hasta. Esto es que me interesa. Esto no vale mucho. Nada. Au. Nada, esto vale mucho. Hombre, algo se ha aprovechado ahí. A ver. Vale. Me ha quedado una sala y ya está. Oh. Una sala de la forja. Vale. Vale. Toma ya. Vale, eso sí que lo quiero. Cuidado de estas cosas. Esto como siempre fuera. Esto vamos a llevarlo fuera. No, la magnetita y esto. Con suerte que ese tronco me ha parado. Eso no nos da igual. Pero hay una especie de tecnología, desierto, al siguiente mundo. Bastante bonito el... La temática. Aunque la... Mi favorito sigue siendo de los golems. A ver, mejor. Tengo 2.300. Creo que sí. No. Iba a decir. Sí que podría viajar, pero no. Porque viajar cuesta... 6.000. En este mundo cuesta un montonazo. Abrir el portal, digo. A ver. De hecho, 1.200 cuesta esto. Y esto 6.000. Pensaba que esto costaba 200, pero no. 1.200. Esto fuera. Esto fuera. Jolín, qué mal. Vale. Vamos a exponernos estos ya. Oh, una poción. Las grandotas. Nada de nada. Destruye. Esto de las distintas maldiciones parece una mierda. Como un coco, tú. Ah, vale. Jolín. Ah. Esto se puede poner aquí. Esto lo puedo usar. Esto lo puedo poner aquí. Y esto lo puedo poner. Estos son los que disparan la mierda, ¿no? Sí. Yo no sé cómo esquiva eso. Aparte de ninguna forma. Nada. Oh, no. Que se hunde. Buenísimo. Bien. Cosas que no puedo llevar. Tío, si era mi maldición. Déjame stackear. Ay. Nada. Ahí quitando cosas. También te digo que esto siendo lo mismo que eso, pues también podría ponerlo como igual. Pero no, claro. ¿Son distintos? Pero estaban pegados. Ah, una vez los separa ya no se vuelven a juntar. Ok. Para no dar pistas sobre lo que puedan ser, ¿no? Supongo. Hay cosas bastante ricas, ¿eh? Que sueltan algunos de estos, pero... El problema es ese, que vas tan cargado al final que... Que un poco vas vendiendo. Aquí qué hay. Es que aquí no hay nada interesante. Las vainas estas. Puedo vender las 10 estas y volver a acumular. Da igual. Ahí se queda. Eh, esto no puede llevar más. Ah, vale. El slime es muy importante. Más de lo que nos hacen creer. Porque el slime no se vende. Oh, aventurero. Ojo, super arma. Cuidado, las armas van caras, ¿eh? Así que... Cero bromas. Ahí está, por aquí. Que me suena que las bolsas de melocotones van también caras. Así que no me quiero deshacer de ellas y puedo evitarlo. ¡Hala! No voy a llevar nada de esto. Te la ignifu, ah. Voy a llevar esto. Voy a llevar las vainas esas. Oh, no. Jolín. ¿Qué hago? No, no, no. La tierra sí que la quiero. Aún no me han dado ni una sola agua de estas benditas, ¿eh? De esas no tengo ninguna. Ah, mira, sí que llevo pasta para hacer el portal. Eh, uh. Claro, claro. Sí que llevo pasta para hacer el portal. De lo que he ido vendiendo. Ay, pues vamos a hacernos un portalito. Sí, vamos a hacer un portalito bien rico. Y voy a hacer más pociones, que también puedo. Y vamos a llegar al final. Y muy bien. Pues oye, bastante bien. Además puedo dar la vuelta incluso para recoger todo lo que me he ido dejando. Así que bien. ¡Oh! Cuatro. Pues mira. Ahora es que tengo que acordarme de guardarlas. En vez de venderlas. Las guardamos aquí. Perfecto. Eso va ahí. Eso va ahí. Eso va ahí. Llevan tres cebollas. La podría tener cinco dentro de poco. Vale, era súper espadón. Va aquí. Eso va por ahí. Aquí vamos por algo más. Tierra fértil. Los dos que me quedan van a ir aquí. Esto. Y eso. Me podía poner lo de las ofertas. Pero es que es como perder dinero, ¿no? Es el único que está en el directo. Probablemente. No tenemos una audiencia que se diga alta en contenido. Pero sí alta en calidad. Apreciamos todas y cada una de vuestras contribuciones. Cuatro. Cuatro. Seis. Así va bien. No hace falta más. Así vamos. Genial. Vale. Vamos a matar a ese bicho. Seguro que lo de que Lo de que ruedes más rápido O sea, vas más rápido rodando que caminando Lo hicieron para los speedrunners La mayoría de los juegos es como que Es lo mismo Me he dejado algo más ¡Ah, claro! Que han reaparecido los monstruos No acordaba si reaparecen Si tal Si tiene alta audiencia Pues más o menos visitas por directo son 20 No Eso ni de coño Vale, tengo 5 pociones Y el escudo, que tengo el escudo todavía ¡Oh! 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 Joder, eso está muy feo porque Te dispara directamente encima, eh Vale Me da calabazas Vale Vale No me... No me ha dado... Solo me ha dado un golpe, ¿no? Sí, solo me ha quitado... Además el tronco del principio Tampoco no he podido esquivarlo ¡Jolín! ¡Qué terror! Nunca había llegado hasta aquí Me suena que sí Nivel 4, eh Uh, vale Esto... A ver, rompa maldición Rompa maldición ¡Ah, no! Envía a casa Vale, esto se puede aprovechar mucho Vale, vamos a enviar esto a casa Sea lo que sea Ah, vale Le retor maldición Lo he enviado a casa ¡Jolín! Soy muy listo Y esto rompe la maldición ¡Ah, no! Mándalo a casa Vale Hay que ser viciado al juego No creas Lo justo y necesario Tenemos dos calabazas Esto se va a vender Y también esto Que es una mierda Oh, este lore no lo he leído A ver Más patrones y secretos Los que ven más allá del tercer nivel No os sentís supercargados No habéis demasiado botín Demasiado estresor Esto lo he leído Pero no podéis detenerlo No podéis detenerlo Entonces tenéis algo para vosotros En algún lugar del tercer nivel Es cuando tenéis el principio y el final Siendo el final La criatura gigante Al fondo de la matmorra Siendo el final de la maturra Pero entonces entre estos dos sustos Uno puede encontrar un brillo Un destino Vale, o sea Hay un brillo Pero en este nivel ¿No? En el nivel tercero Hay un brillo Y en teoría es algo guay Vale Algo relacionado con tener muchos tesoros ¿Quién es esta gente? Ni tan siquiera con nuestro conocimiento Sabemos quiénes son Debemos encontrar Desde el acabar El serum LF1 Nuestro mundo depende de ello Nada Uh, qué mal Jolín el veneno Cómo revienta, ¿no? Ese es el final de la O sea, ese es el boss final Vamos a ver todo lo que hay No sé cómo me lo he tanqueado Jolín Eh, la porción que he perdido A ver Este es un artefacto Envía ¿Eh? Vale, envía a casa Y envía a casa Vamos a enviar este Y esto de aquí Y vamos a Enviar Ese de ahí Este destruye Y este si te pega Ah, este tendría que haberlo enviado Ah, este tendría que haberlo enviado Ay, madre mía Y no haremos este horrible suceso No Oh, por favor Son distintos apuntes Ah, sí Este es el que Jolín Uy, bo Este primero Ah ¿Cuántos golpes tan gratuitos? Oh Vale, ha enviado uno directamente a casa Vale, vamos a destruir A ver Ojo, ojo Ojo Poco, poco Vamos a destruir la maldición de este A ver si lo puedo stackear con otros Esto lo puedo stackear con Este Y este con este Destruye y envía a casa Vamos a enviar a casa ese Luego este va con este Semillitas Esto se vende Esto se vende Esto se vende Esto también Lo que sí que no valga mucho Pues lo vendo y ya está Qué asco me dan los slimes Jolín No hemos encontrado La fuente, ¿no? Ah, no, sí, sí Que la habíamos encontrado Ah, he visto el nivel interior Y no he encontrado el brillo Mmm, fuck Ah, no Aunque hay una zona Es que no me suena a haberlo visto Ah Uh, eso está muy rico Se muere del asco Oh Ah, ha soltado un Ha soltado el mal Jolín Vale, a ver Con cuidado, ¿eh? Ah Ah Oh Vale He peido mucha vida Pero bueno Tampoco Tantísima Jolín Mmm Vale Rompemos la maldición De este Y estos van con Esto Rompemos Maldición De este Ah, es Las aguas hay que llevárselas Vamos a desaparecer Esto 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 Porque este va aquí Este va aquí Yo puedo llevar una De estas Una de estas de pociones más Este va aquí Me importa más esto Así que vamos a ponerlo aquí Este se vende Vale, y ahora Estos van aquí Y ahora Por si acaso Muriese Vamos a poner Al menos Estos Y estos Parecen valiosos Todos estos Las cebollas No tanto Al final Le brillo Nada No he visto Brillo Ninguno A ver Me puedo ir tirando Un poco Por los agujeros Que vea Pero A ver Si alguno Cae la breva Total Pierdo Siete Luego me lo voy a regenerar Todo Antes de empezar El boss Así que Bueno Ahí estaba esto Ahí está Ahí está El boss Nada Es que Entiendo que Donde hay hojas No va a ser Porque no No hay brillo No hay No hay hojas Pero no hay No es en ningún sitio Vámonos Me quedará Para curarme entero Si No creo que sea Aquí ¿Qué es eso de ahí? Que se veía un ojo Con un temporizador ¿Eso qué es? Uh Post final Espero poder matarlo Llevo un montón De cosas encima Carnívoros mutae Jolín Oh Que me atrapa No Ha creado Monstruos Nivel 3 Jolín Oh Bullet Hell De pronto Ataca con los tentáculos También ¿No? Entiendo ¿Qué son? Ah Ha creado tantos De esos Me ha creado Un montón Oh Ah Jolín Oh no Dos pociones Que no puedas Ponerte pociones En mitad En mitad Del combate Parece un poco Una mierda Te tendrías Que poder O entonces Que no te limite Tanto Jolín Me he quedado Sin pociones Ya Jolín 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 Jolín, está siendo un verdadero bullet hell, ¿eh? ¡No! Vale, tranquilos, tranquilos, tranquilos Vale, este ataque no pasa nada Pero son todas pequeñitas, tú ¡Hala! ¡Juerda! ¿Lo has bloqueado? Prune de plant ¿Qué es prune? No sé qué significa ¡Oh! Esas semillas son guays, ¿eh? Segunda llave ¡Uh! Eso es nuevo, ¿eh? Esto es como el cristal mega mágico del rey golem ¿Qué es esto? Semillas de carnívoros mutaes Esa es la semilla del... Del bicho jefe Ah, viene la buena sesión de vender Que te da un montón ¿Te imaginas el cofre? Este es un mímico, en realidad ¡Hala, aguanta esto! ¡Hala! ¡Uh! ¡Toma ya! ¡Uh! ¡Uh! Es que... ¡Ah! Claro, hay que dejarse de mierdas Dejar un montón de cosas A ver, ¿podemos? Vale, un momento que se abra esto Vamos a poner esto aquí Usar esto... Usarla y tirarla es lo mismo, total Así que la vendo Eso va ahí Eso va ahí Eso va ahí Eso se vende Esto se vende Y ahí estamos Y ahí va todo Podemos vender estos librazos Cada uno por un pastizal Precioso Tercera llave Podemos ir al... A la siguiente zona Ni no ni ni no Ni no ni ni no Ni no ni Ah, José sí tiende a alta audiencia Por más visitas por directo Son 20 Bueno José Ma Tiene su... Su poder Pero no sé yo Yo empecé los directos Creo en él ¡Chico! Un momento ¡Ahí va! ¡Dios! ¿En serio? Toma ya esos FPS ¿Es por... ¿Por qué? Vale Había como una caída muy rara Bueno, no sé Seguimos Eh... Has derrotado al rey de los golems Y también al guardián forestal Te arriesgas demasiado Vas a conseguir que me dé un infarto Tu abuelo estaría preocupadísimo Si aún estuviese entre los otros Preocupado Y orgulloso Puedo imaginármelo Mi nieto Un mercader que ejecuta guardianes ¿Os lo podéis creer? ¡Qué hombre! Tan estresante como tú En nombre de la ciudad Te informo de que la mazmorra desértica Está abierta al fin Insensatos Cerramos las mazmorras Por una razón Además Hay otra expansión de tienda En el tablón de la ciudad Moonlighter empieza a parecerse A su antigua versión Mucho más ajetreada Ojalá podía tener Contratar a un tío En plan que me trabajara conmigo Que te... No sé Que te hiciera un poco las cosillas Y tal Estaría muy bien Me gustaría bastante A ver Hop Una nueva para tienda 120.000 A ver Antes me gustaría pillar esto ¡Oh! El banquero 70.000 Puntime mis mazmorras Hay que hacer delante de tus ojos Esto será en plan inversión ¿No? Tú metes dinero ahí Y te lo va haciendo grande No sé No sé yo hasta qué punto Me llega a gustar Bueno Vamos a vender todo esto Tengo un montón de cosas Ahora mismo En realidad Segundo hecho Lo que no sé si tengo es Ah sí Mira Tengo aguas suficientes Para la que Para que las querías Querían un par de días Así que no pasa nada Pero van a empezar a hacer pedidos Para un día Es que lo hacen para un día concreto Entonces no puedes tampoco Pero vamos a hacer las sesiones de venta Ahí tienes una espadata guapa Por 4.000 Vale ¿Te mola? Está mola Y ahora vamos a ir poniendo las cosas guays ya Estoy al bosque 1 10.000 Vamos a empezar siempre duros Y cuando se me vayan enfadando Ya lo iremos cambiando ¿En serio? Mira hay un ladrón Esto es 1.000 Es mucho 2.000 Eh Tengo 5 Podría haber Si lo hubiese Acepto la Esta Vamos a poner esto también Y esto vamos a poner también a A 10.000 El ladrón es este ¿no? Van a ser muy careros O sea que los objetos de los poses Hay que ser muy careros Si no Voy, voy, voy Ya, ya, ya A ver Por orden Te ha parecido mucho 10.000 Ah pero no te ha parecido tanto Mucho pero no tanto Eh, eh, eh 7.000 Con lo que manti más Con la resina esta de mierda Y esto también Con 10.000 Te ha parecido caro Pero no tanto Así que 7.000 8.000 Aquí van 10 de estas Aquí van 5 de estas Que por 10.000 Estaba bien Aquí va El tomo del rey No sé cuántos Vamos a meterlo por 10.000 En serio Las hojas Estas cuánto Es un Nachollo 450 350 Te enfada 300 La fruta bien El libro por 7.000 Muy caro 6.000 La tierra fértil Bien Amigo Que es un libro Del Del máximo Dios De los cacharros Estos Oh Este quiere un Conductor de fluidos Para el día Donde tenga 3 días No porque no sé Lo que es Entonces no sé No sé su valor Para Para tal Entonces no te lo puedo Decir que sí Ni que no 5.000 Por el libro Vale Oye La tía que viene A por su A por sus cosas Yo como sé Que viene a por ella Supongo que vendrá Y me dirá algo ¿No? Nunca le puse Precio a las cebollas Hola Me han timado Dos veces Oferta y demanda Señores Tampoco le puse Nunca precio A esto Claro Es que Nunca le puse Precio Porque eran Objetos de mejora Y nunca Los llegué A Estoy vendiendo Súper barato Tío Os quejaréis Estoy vendiendo Baratísimo Salgo yo Perdiendo Mucha de estas cosas Porque no me entero Oh Un rico Madre mía Señor rico Que se va a gustar Llevar Estos ¿Cómo? ¿Los mires mucho? Pues Hay 500 Se lleva el libro Se lleva el libro Por su precio real Entonces los ricos Solo aprovechan Si se llevan el precio Por el Por un precio Más alto No me la líes Oh Es que este es De alta popularidad Da igual Llévatelo Enfadero Otro día ¡Eh! ¡Eh! Y estos parece Mucho Tío El señor Demonio De estos Ya te lo Esto por 700 No te ha gustado Ahora No sé Oh Se lo ha llevado Ah Pues se lo ha llevado Por un precio Más alto Bueno Pero da igual ¿Cuántos de esos Voy a tener En mi vida? ¿Uno? Uno Vale Ah Me voy a comprar La siguiente tienda La quiero Ya mismito Vale La cosa es Esto lo puedo vender Porque O sea No No puedo venderlo Es que es Hacerme la siguiente tienda O hacerla el siguiente El siguiente es Los de De cosas ¿Sabes? Entiendo que los chollos Simplemente Lo van a comprar siempre Entonces cuando te quieras Deshacer de algo Uy Pues esto está muy bien Es que también Hacerla más grande Como estamos Estamos bien De momento No Es que no uso más No uso mucho más De esto De momento No uso más ¿Sabes? No me falta más Que sí que podrá haber Más cuadros Y tal Pero Eso precisamente Por eso te diría Que lo primero que voy a hacer Es hacerme el equipamiento Entero Entero Digo Tengo el primero Tengo el equipamiento Base Es que Para hacerme el siguiente Necesitaré Anterior ¿No? Para hacerme Este Necesitaré Este Entonces no voy a poder Mejorar el personaje Si no lo hago Uno a uno Bueno Bueno Y esto Se me va Toda la pasta De hacerme un equipamiento Mejor Bonito Uh La espada no mejora Espera Claro Ahora 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 es Cuestión de poner esto En la lista de deseados Y así No vender lo que Nos haga falta Esto Ya es secundario Aunque si Seguimos necesitándola Tenemos esta Y hay que hacerse Este puño Esta espada La voy a seguir poniendo aquí Me voy a hacer unas pociones Y nos vamos ya Tampoco me hace falta Ver mucho el tiempo Dos Con la pasta Con la pasta Dos con la pasta De hecho no la puedo hacer más Uh Vale Vamos a dejar todo No nos vendió La semilla del demonio Y tal Pero bueno A ver De hecho Si dejo esto aquí Y esto aquí Realmente el resto Lo puedo Lo puedo vender Me refiero Esto aquí Esto aquí Esto aquí 35.000 No es ninguna broma Eh Por una cosa Que ni siquiera Pienso mucho Vale Y el resto Ah no Vamos a meter también Esto y esto Y el resto Lo vamos a meter En la tienda Un momento 1500 Está bien Este 2000 Va a estar muy caro Creo yo 600 está bien Nunca le hemos puesto Precio a esto 2000 por ejemplo Tampoco Creo que nunca le he puesto Precio a esto Tampoco No si ya Como son cosas de mejora Nunca las vendía Mira Eso lo vamos a meter En el En el cacharro este Ala Vamos otros Y Llevamos Una hora Una hora Como voy a llevar Una hora Una hora Si no he hecho nada Vamos a la siguiente Ya A ver si nos revienta El boss A lo mejor El boss Primero lo puedo matar Estoy bastante mal De armas Y tal Lo mínimo Lo mínimo Es conseguir El puño Mejor Mira un slime rojo Es rojo de Mira Rojo naranja El único ataque del pollo Ese es el Que le orbite De fuego Que ganas De hacer daño De verdad No No Uf Que gusto he ido Ah mira Me están dando ya Las rocas lunares Esas Ol Ol Yo que se Que cosa rara Un montón de vida Ahora Uy Me vuelvo Vale Que le dispara Y decía yo Que algo tenía que tener Que vuela y la dispara Vale Al menos hasta el boss Creo que llego El boss Y luego me vuelvo Y ya está Uh El lore Claro Este lore es nuevo Entrada 103 La reciente falta de material En los almacenes Ya no se consigue Un simple error de cuentas Los materiales Y las herramientas Aparecen día tras día Probamos un guardia Para que llegue con los ladrones What Vale No quería perderlo Todavía no he encantado Un solo objeto Me parece más Super carero Oigo El boss No estaba preparado Jolín Toma Te arrebente Nada Me parece bastante Difícil Medio medio Eso si No me voy a meter En la siguiente Hasta que tenga El arma buena Nada Una cosa está clara Esta mazmorra Están predispuestas A colaborar En sus saqueos Hay un error Una anomalía Que juega en contra De su diseño Los guardias Estos trabajan De manera autónoma Sin voluntad Su objetivo Es terciente Y tesoro Que custodian Las mazmorras Lo cual Entra en directa Contradición Con el objetivo De la mazmorra Apuesto que La forma de las mazmorras Es distinta A lo que sitúan Los guardias En ellas Ese es nuevo Por si acaso Entiendo que Siguiente arma Era daño De fuego Pero Que a los bichos De fuego Les afectará Así que vale Bien Se le ha caído La cabeza Un pobre bichillo Vale Como no puedo Volver O sea Como no puedo Ah claro Pero tampoco Puedo volver De esta manera Cuesta 3200 Así que Me tengo Que vender Que puedo vender Que valga 3200 Un poco todo Es que No lo sé No sé Que vale 3200 Entonces Polvo Inflamable Mil Jolín Que mal Mil 3200 Ah pero Me he quedado Con menos cosas Voy a ir al siguiente Piso A ver si Es que el siguiente Piso me va a reventar Vámonos Solo con lo que he pillado A la siguiente Ya sé que tengo Tener dinero encima Antes de Irme Al menos 4000 O algo así Si no Es que no Te puedes ir A ver Cuanto cuesta El arma Al menos El arma Cuesta 256000 Estamos Loquísimos Y requiere 4 de las Piedras Rojas Y 4 de los Núcleos O sea 4 de estas Vamos a guardar Aquí Y 4 de estos Núcleos De los cuales Solo tengo Uno Esto vale Para las Armaduras Entiendo Me hacen falta Mira Me hacen falta Exactamente 15 Las que tengo Ah Tengo 14 Ya 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 Lo voy a guardar Todo El resto Lo podemos poner Toda la venta ¿Cuándo era? Es hoy Mira Hoy la señora Me va a dar 35000 Por la venta Esta Entonces Yo le doy Adelante Entonces Una señora Va a tener Que venir aquí Y va a tener Que dar Los 5 Cacharros Mira Ya viene Se hará como instantáneamente ¿No? Vale Toma Para ti 35000 Torrillos ¿Nadie se quiere llevar Las amigas del rey demonio? Semillas del rey demonio A la una A las dos ¿El que mazo lleva esa? Ojo Anda En serio Esto nos mola A mil Pero Pero nada De nada Es un poco caro También te digo Que algo de razón Tienes ¿Esto qué tal? 2000 es mucho Nadie me ha robado nada ¿No? La mina de acero El desierto Vamos a empezar Fuertes 1000 Cristal resistente Vamos a empezar Fuertes 2000 Empezamos siempre fuertes ¿Eh? Uh Un ricachón Cómprame los polvos De demonio Y yo Nadie me los quita Nada Es que No quiero bajárselos Tanto ¿Qué hablas? Jolín Espera Que estoy siendo un idiota Se vendió súper baratos Todo esto Y esto Esto no vale nada Pensaba que valdría Pero parece que no Este es el rico ¿No? Sí Pero el rico solo tiene O sea Normalmente el rico solo vale Para algo Cuando compra cosas Que no Esto se lo han llevado todo ¿En serio tú? O sea Aquí solo había mierda Entonces pone las gemas de fuego Esto tiene pinta de carísimo Así que vamos a ponerlo A 3000 Y la lava fría Vamos a ponerlo a La lava fría tampoco Creo que sea muy cara 2000 Y esto ya teníamos Jolín tú 5000 por las hojas del rey demonio ¿Y esto qué? 800 caro Y esto es muy cara Y esto te enfada Directamente ¿En serio? Este 300 Por esto se enfada Sí Se les enfada un montón Ah 5000 5000 para el Pues las lágrimas del rey demonio Te parecen bien Vale Me lo habéis quitado todo Conductor de fluidos 2000 2000 2000 2000 Espera un momento ¿Qué me habéis dicho esto? 2000 es muy poco Vale 2000 está bien el precio este Bueno Bueno oye Nos hemos sacado un pico Nadie me ha hecho pedidos Es que no me entero A lo mejor me los hacen Pero no me entero Jolín de verdad Esto es Flipante Esto es mucho 2000 Va No vale más que 100 La mierda Ah mira El meteorito vale 1000 ¿No? ¿Eran 1000? O así Guay Tengo 120.000 otra vez Vale Claro Pero eran 250.000 Para hacerme la siguiente espada Así que no hay tutía No tengo pedidos ¿No? Ah Está cumplida Ah bueno Pero Vale Tengo todo este dinero Gracias a esos A eso que salió A eso que he ganado Vale Aún así Me tendrían que hacer Es que lo del banco No me gusta nada Tío Mía Pociones nuevas Vale 2000 Ay tu madre Chaval 200 puntos de salud Prefiero hacerme estas Tío Claro Pero es que estas son las que Es demasiado Bueno Por 15.000 Y así vamos bien De pociones Estas son super pociones Estas Vale Vamos a volver a la mamorra Total no hay nada más Que tal No Paso de vender eso La siguiente tienda Y el único bueno Sería que puedo ponerle Más estandartes Y que me dan aún más dinero Que ya me quedan casi Con un 30% Entonces gano Gano bastante Pero Este juego Tiene esa sensación De que nunca Es suficiente pasta Siempre hace falta Más 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 Es el capitalismo En estado Pudo Hay falta Más pasta Y más pasta Y más pasta Tan 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 Jolín Rápido Vale Vale Que nos hace falta Bueno Ya lo veremos Ah Jolín Toda la armadura De un golpe Yo también Una mala baba A tu Ah Ah Oh Otro núcleo Perfecto Estoy viendo ya Como en plan El concepto final Del juego En plan Llegaremos al final Pronto Hoy va Dios Oh Espera 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 Wow 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 Esto ha sido demasiado Mal 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 Suéltame Suéltame Bueno Tío Jolín Me hemos ataques Me ha dejado fatal Ostras Es que contra el siguiente boss No quiero ir sin la arma, tío Es que me va a reventar Este es nivel superior, eh También que ya me echo un montón al juego Entonces, ya Pues no sé qué hará la siguiente arma Pero la de veneno quita un montón Lo he visto Lo he desbloqueado No sé crets Oh, es un tomo Oh, qué rico Es un tomo del desierto Un tomo del desierto Uh, dos de estos Tenemos mucha pasta Podemos hacer el portal Lo que significa que es lo que vamos a hacer Oh, no Oh, no Ya decía yo Que hacen las puertas cerradas Qué gamberros Qué gamberros Me han hecho la triquiñuela Está bien saberlo, sí Está bien saberlo, sí Si el cofre No se abre cuando Esto es nuevo Si el cofre no se abre cuando tal Es que es un Es que es falso He visto el brillo Estos son objetos Y ya está ¿Qué podemos vender? No me puedo poner esto Ah, que me había ido coger otra cosa A vender esto Dos mil y pico Toma ya El boss ya lo ha matado ¿O no? Me suena que sí Me pega demasiado Estoy haciendo una dirección Estoy haciendo una dirección Pues esto me ha dado bastante Yo esto lo quiero Voy a vender esto Que total Bueno Y esto también Ah, no, no Voy a vender esto Los cristales esos tampoco me interesan tanto Me gustaría Me gustaría Esta quear cosas Pero como están malditas No puedo Esto lo haría hasta vano Fue confirmado que al fondo de cada mazmorra Hay una bestia enorme Me gustaría pasar más tiempo Abreguando qué es lo que custodia Pero hoy Algo más Además de atención He visto a otra criatura Yo no le importaba en absoluto Así que no era un guardia Era una variante más naranja Y más sanuda del monstruo verde El que me persiguió Si estoy demasiado tiempo En una mazmorra Esto merece mi atención ¿Qué hace esta cosa por aquí? Esta pequeña criatura naranja No veje los tesoros No era una absoluta Constitución de mi presencia Que está aquí abajo Hay una criatura naranja Que aparece Si estás mucho tiempo En la mazmorra Uh, qué miedo, ¿no? ¿He matado al boss? Yo creo que no Porque este es el piso 1 O el piso 2 Este es el piso 1, ¿verdad? Claro, esta es la entrada Vale, entonces aquí vamos a hacer El cacharro este 12.000 Bueno, como estos La verdad es que el guante Me pide un montón Me pide 200 y pico mil Así que Entonces es un poco De ir almacenando y tal No se apague aquí Lo que podamos Tinte de prendas ¿Puedo hacer más pociones? No muchas, la verdad Esto me hace falta A ver, siento que los anteriores Costaban 5.000 Un libro del siguiente mundo Pues lo vamos a poner más caro De que me hacían falta 5 Así que estos van bien Y el resto ya da igual Bueno, falta una más Así que esto va aquí Y ya está Ahí Estas son las grandes Que dice, bueno Vamos a gastarnos un par de Un poco más de dinero En un par de Bueno, para empezar Antes de esta superventa Voy a hacerme la siguiente Cajara extradora Buah, pero me lo fundo Todo ya Los 100.000 que tenía Da igual Tal vez temprano Hay que hacerlo Así que qué más da Qué caro Pero bueno Así funcionamos ahora Porque tengo un ingrediente Que si no Imagínate Ese tío No quiero ni pensar Cuánto me va a pedir Por cada ítem El otro El vendedor No quiero ni pensar Cuánto me va a pedir Por cada ítem Realmente el juego O sea Es lo mismo Solo que aumentan Los ceros de los números Del dinero Ya está Por lo demás Es un poco lo mismo ¿Qué ha pasado? A ver, qué susto Yo qué sé Se ha puesto como Todo súper chungo Ojo que a lo mejor Aquí me la llevo Eso es nuevo Oh, va Vale Ese bicho era nuevo Y no me ha gustado Estos son bichos Son conocidos Pero de nivel alto Ah, cómo va eso Con estas pociones Lo que pasa es que Hay que apurar Porque Curando 200 Cada una Jolín No De verdad Qué asco De bicho Tú Espera que me revienta Uff O sea Hay que apurar Hasta que nos quede Nada de vida Entonces usarla Porque me cura todo Básicamente Ese bicho es nuevo Parece que ¡Uy, va! Dispara como bichitos Que me atacan Pero Vale, acercarse Vale Uh, me hace falta El arma Ya, ya de ya ¿Eh? ¿Qué es esto? Un soldador Toma ya Tiene que ser carísimo Tanto Que lo vamos a poner aquí Fíjate Sí, vamos a ir poniendo Ya cosas aquí Las más caras Entiendo que esto es más caro Espera ¡Ja! Has fallado Saco de bus Ah, me acerco demasiado Podré contra el boss Que el boss a lo mejor Me destroza vivo A lo mejor me destrozan vivo En esta sala Es que estos monstruos Tienen la manía Voy a desaparecer Ahora ya está Espera Esto es de nivel alto ¡Oh, no! Toma ya Jolín Mira eso No sé lo que es Pero Es bastante bonito No Jolín Es que estaba pensando En el slime Es que estaba pensando en el slime La fuente La fuente de curación Y me voy a ir ya Ah, me lo dejó un golpe Oiga Oiga Porque volver No puedo volver ¿No? Vale 18.000 Además ¿Para qué? Realmente no me interesa Aún hay mayor diferencia De los primeros Que bajaron las mazmorras La división Todavía más evidente La distinción Es ahora más clara Por un lado Hay unas amantes Del peligro La gloria y la adrenalina Eso se hacen llamar héroes Por el otro lado Tienen los mercaderes Esto sin embargo Vienen sus incursiones En las mazmorras Como su trabajo Nada de ver con la gloria Eso es un objeto más valioso Y se ha ido lo antes posible Luego se los montan La tienda de la ciudad Con los botellos obtenidos Puedo que uno sea más audaz Que el otro El otro pone más inteligente Pero dejaré que seas tú Quien decía cuál es cuál Claro, sí Al fin y al cabo Está bien pensar esto En Cómo un Los mercaderes De los RPGs Cómo consiguen Sus Sus cacharros Siempre tiene que ser Alguien El que se lo haga Jolín De verdad Cómo odio los cubos Tú Además con el lasercito Venga ya Venga Si no dan nada Luego ¿Me quedan? ¿Me quedan? Eso Además iba a decir eso Que esto tiene que estar ya aquí Vale, pero ya sí que nos vamos Entra 110 cínicos Según el informe de este mes Los materiales ambasos No han sido sustentados De nuestros almacenes Solo roban materiales Y herramientas Que usamos para fabricar Nuestros wallets autónomos What? Y eso de ahí Eso de abajo Mírase de abajo Ese ojo con un Temporizador Eso es por estar Tiempo en la mazmorra Eso es lo del El bicho este De miedo Estaba en el piso 1 Estaba en el piso 2 Bueno, ya está A ver Vale Ahora vamos a hacer Mega sesión de ventas La cama tengo la primera Sin siquiera mejorar el escudo O sea, el escudo básicamente Es el primer golpe Te lo tanqueas Pero Vamos a dejar esto solo El resto Se vende todo Vale, vamos a hacer Creo que dos sesiones de venta Y en dos sesiones de venta Tendría que tener suficiente Para hacer el arma Hola Van todos primero a mirar esto Que poca vergüenza tenéis Chaval Ya me estoy estimando 1.600 ¿Viene o mal? Joder Creo que se enfada Cuando se le cambia el precio De la en su boca Otro ladrón Momento 3.000 mucho Me ha comprado Los tubos Caísimos Además Ese libro Era tan caro Yo que sabía Bueno, vale 10 notas de bardo marioneta ¿Notas de bardo marioneta? ¿Qué son las notas Del bardo marioneta? Es que no sé lo que son Son como notas Es que no te las puedo traer Lo siento No sé lo que son No es nada que yo tenga Si son las notas En plan libro No puedo traértelas Ni de coña No tengo ninguna No tengo ningún Hato de dar 10 Oye, por favor No me timéis Con los meteoritos Me está estimando Jolín Que soy yo El pelele aquí Que lo vendo Todo baratísimo Baratero tú A ver De esto no tenemos nada Aún no sabemos nada Herramienta mágica 5.000 Este por 300 está bien ¿No? 300 está bien Vale Piedad el desierto Piedad el desierto 3.000 Que me roba Polvo inflamable 400 va bien Y esto Esto es lo que creo que antes Me han A mí 600 va bien Vale Ah mira Esto también Hemos acertado Magnetita 700 es mucho O sea A mil O sea Poco Perdón Y esto 2.000 2.000 es una ganga Madre de dios Si esto ya estaba yo tirando Pensando que no valdría nada 3.000 va es demasiado Pero Me estoy viendo Roca volcánica Nada Me quedaban cosas Creo que me quedaban cosas Si ves Si eso está bien Esto es lo único Que quiero conservar El resto Lo vendo todo Lava fría Esto también Creo que me han Timado bastante Ah no 2.500 está bien Vale Bien Bien Hola Cloud Bien Esto no es puesto Precio Ah no Esto va a dar 2.000 seguramente Vale Esto aquí Pasa que me hacen pedidos Tan raros Que no O sea Lo de las notas Que no había visto en mi vida Entonces tampoco lo iba No la voy a aceptar Si no la puedo cumplir No, 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 no Enfádate, enfádate Eso vale 7.000 Eso es bueno Porque es como Oh, que cosa más guay Llegas ya de 7.000 Pero que me la acabas de cambiar 7.000 ¿Ves? 7.000 7.000 perfectos Claro, esto ahora Habrá bajado Vale Esto habrá que bajarlo Porque 3.000 Ha sido demasiado Jolín Lo he colado a 3.000 De verdad ¿Esto bien? ¿Así? Sí Que está resistente Ah es verdad Ese cristal Mola un montón Venga Va a hacerme pedidos Y los pedidos son carísimos Eh Ya me lo habéis liado Mira, esto quiere un pedido Maraña de tela 10 notas de maraña de tela Pero que no solo las notas Es que son las notas Te voy a decir que no Me sale fatal Pero es que no sé Tinte de prenda Venga, va 5 tintes de prendas Eh Ya estamos No me queda tinte de ese ¿Verdad? Vale 23.000 No tengo suficiente Mira, voy a seguir vendiendo O podría No quiero meterme la mazmorra Otra vez sin Sin tener Las armas hechas Tinte de este no tenemos A ver A ver esto ¿Qué? 2000 es una ganga 3.200 A ver 5 tintes de prenda Vale Bueno, eso sí Intentamos llegar Si llegamos más o menos Hasta la tercera parte Tendría que haber Bastante de esos Wow Un rico Abajo la popularidad Esta mierda Si, es bajo Es popular Bajo Y eso también Abajo la popularidad Esto también Si, está baja 3 Entiendo la popularidad Depende Porque ya no son Ya las cosas del bosque Estas tampoco Ahora se vende Toda la tecnología 5000 Estas Las notas del bosque Estas aún no las he vendido Pero que eso es De alta popularidad Estos mil Yo que sé Un ladrón Ya de aquí Es que ya me las va a quitar No está mola eso Meh El polvo aislante Así bien Espera Es bien Está bien ¿Con qué? Ah, y las tuberías Siguen siendo así de Ojo El soldador 10.000 ¿Y esto? 5000 ¿No te mola? Ah, hable Eso también 300.000 Bastante bien ¿10.000 por esto o no? Es un artefacto Casi imposible No sé ni lo que es Fíjate Tampoco te mola esto Ah, por fin te llevan los libros Tú Gracias Ah, se lo ha llevado Bueno Pues nada Y esto también Y esto Esto me parece un montón Pero tampoco Tampoco es tanto Te enfada Jolín Arena diamagnética 3000 Ah, tengo dos soldadores más Vale, si yo consigo vender todo Esto mola poquísimo Eh No me la líes Jolín Os habéis enfadado un montón Esto os parece carísimo Ah, mira Se me han llevado los lingotes Por 7.000 Esto Esto yo no sé Qué voy a hacer con ello No consigo vender Para nada Ahí está Venga, hombre Compradme esto No me hagáis tenerlo Aquí un día más Jolín También A veces que me paso Ah, pero es que se lo llevan Les parece caro Pero se lo llevan Les baja la popularidad No sé por qué yo pensé Que esto valdría algo Pero parece que es bastante Me ¿Te vas a llevar mi polvo de hadas Del futuro, hombre? Estamos tontos Venga, hombre Quítame esto Jolín No vale nada esto Que no vale nada Bah Esto tampoco vale nada No, 8600 No, 8600 es muy poco Pues le he dejado 8600 y ya está Pero Pero esto vale algo 200 200 Qué triste Y esto tampoco vale nada Oh, pedidos Pedidos Notas de bardo marionetas Es que no sé qué decirte, tío No sé lo que son las notas de bardo marioneta Venga, te voy a decir que sí Piedad del desierto Venga Como estas 40.000 A ver Nos hacen falta Notas de bardo marioneta Y Jolín Eso se ha quedado ahí Vas a hacer la maldita espada ¿Cuánto llevo directo? Una y 48 Vale Para esto me hacen falta Cosas que ni siquiera tengo Oh, 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 oh Vamos allá Hacen daño el fuego Y esto requiere Como el Madre mía Medio millón Medio millón de pastillas Me he dado cuenta Que no hace falta Que lleve los objetos encima Si lo tienes en tu cofer También se te encuentra como Como tal Así que está Lo cual está Absurdamente bien Vale Con estos 149 Puedo hacer Comprar algo guay 120.000 Lo puedo comprar En la siguiente tienda O Una cama Mejor 70.000 Esto es el Oh, es que tampoco quiero Porque Fíjate Que preferiría Antes de comprar La mega tienda Qué guapo esto, ¿no? Qué guapo esto Antes de hacer eso Un momento Vale Estos siguen deseados Prefiero Guardarme Esos 120.000 Comprar pociones Bien Porque no tengo Ninguna Ahora mismo Y Y vamos a ver Llegaré hasta Al menos hasta Hasta el Segundo Hasta el Segundo De pisar Un poquitín En el tercero Ahí quiero yo eso Ah, para la espada Sí, me puedo hacer La espada verde Bueno Ya veis un poco Tu paquete Ya solo uso Esto Pero si me puedo Hacer la espada verde Venga Me puedo hacer la espada verde Ala Espadón verde Espadón rojo Es que Demasiado, ¿no? Bueno, quito esto Y pongo esto Muy caro, eh Pero bueno No queda slime ya Así que no voy a poder Hacer Nada de esto No puedo vender esto Y puedo vender esto Qué triste Vende la cebolla Un tronco ahí Puesto a la pena Es que ahora me van a cobrar Un pastizal Por las pociones, eh Porque no me queda No me queda slime, tío Eh, mío Casi 8.000 por poción Pues me compro de estas, tío Quince Quince Ah, no Quince Debería darme Más o menos Para llegar hasta el tercero Si no cometo muchos errores Y ahora quito más Ahora tengo los También te digo Que a los enemigos de fuego ¿Cómo se come eso? A ver, ¿qué necesito? Necesito Cinco tintes azules Diez Diez notas de barrio marioneta No sé qué es una nota de barrio marioneta Y cinco piedras del desierto Ok No sé qué es una nota de barrio marioneta No sé qué es una nota de un enemigo ¿Qué ha pillado de eso? A ver Eh, pues sí Parece que el daño de fuego Sí que Sí que se regala, ¿eh? Sí, pero al fin y al cabo Es lo de siempre O sea, haces el daño Sí Los números crecen y tal Mejora tu personaje Pero como la manmorra ha escalado Pues tampoco Simplemente Como la manmorra ha escalado Tampoco quita eso Ah, al final no he comprado la cama nueva Mira, roca es del desierto Esa la necesito Tampoco que sea Otra No basta una sola poción Contra el boss Lo cual está Dabuti Agua No Baja en paz Jolín, de un golpe O sea, una tanda de golpes El fuego quita un montón ¿Quemamos enemigos de fuego? Sí Pero Oh, no, va No lo sabía, visto En serio Ya estamos Ah, vale A ver, ¿qué cosa de aquí no vale una mierda? Un poco esto, supongo Esto Eso Esto Esto siempre lo vendo Ah, con lo que tengo Sí que puedo volver a casa Pero cuando terminemos El siguiente piso Digo de pasta Digo de pasta Que tengo pasta suficiente para hacer el El transporte ese Ah, vale Ah, me ahorra una cura ¿Cuánto me quitará el boss final? Es el anterior Me quitaba toda la vida con un golpe Aquí tiene Los golpes son el rayo ese de la vagina Y el Tup, tup, tup Pero que bueno Ay, qué mal Cuánta vida perdida Ah, sí ¿Ves? Notas de bardo de mierda Son notas, ¿no? Bardo marioneta Ojo, mi peor enemigo El cubo, ¿eh? ¡Vámonos! Oye, ya, hombre Vale, estoy a tope Sin querer lo he hecho Oh, son notas de fuego Para mí Cien por cien Oh, no Oh, ¿qué es eso? ¿Me está persiguiendo? Ay, mi madre ¡Mira lo que sale ahí abajo! ¿Qué me está persiguiendo? ¡Oh! Por favor ¿Pero qué está pasando? Pero yo, ¿qué he hecho? Pero yo no he hecho nada Pero me parece muy feo esto ¡Uy, que está ahí! ¿Pero qué es eso? ¿Eso por qué? ¿Pero eso por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hala! ¡Pero qué gratis! ¡Jolín! Lo he perdido todo Pero, pero, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué ha pasado? ¿Y esto a qué ha venido? Pero, pero, oye ¿Y esto por qué? Si yo no he hecho nada ¿Y eso a qué ha venido? ¿Tengo que acabar mejor? ¿Desde cuándo? Pero, ¿qué ha pasado esto? ¿Pero y esto por qué? ¿Por qué ha pasado esto? O sea, ¿qué es eso del ojo? ¿Por qué está ahí el ojo? O sea, vale O sea, no me ha matado él Me ha matado porque me ha puesto nervioso Pero, pero, ¿por qué? ¿Pero dónde sale eso? ¿Cuándo aparece? O sea, de vez en cuando aparece ahí abajo eso Pero no, ¿por qué? Muy feo, ¿eh? No entiendo yo Aquí ha tenido que venir esto Pero vale No, no, vale, vale, vale Muy feo, ¿eh? Muy feo Lo he perdido todo, tío Ahora tengo que volver a centrarme En las notas del bardo marioneta No sé, pero, pero me lo puede explicar O sea, ¿por qué? Simplemente aparece ahí abajo Pero parecía Era como la magia del espejo Entonces, no sé bien Si ha sido por algo que yo he hecho O algo que he dejado de hacer Simplemente por tardar mucho A ver, no parece el bicho naranja Que decía que aparecía cuando tardabas mucho Pero no es naranja Apartamos de esa base Eso vale un dineral Damelo Pero me ha dado como mucho miedo, ¿eh? No era una cosa que yo esperara Wow, ¿qué es eso? Ah, vale Era una piedra roja Junto a lo otro Es un objeto nuevo Ahora tengo miedo Estoy mirado todo el rato ahí abajo Por cierto Ya que estoy Voy a poner ahí eso Que lo necesito Y esto Que lo necesito Lo que necesito que vaya adelante Pero Como va a ser por haber estado Mucho rato Si no he estado nada de tiempo En la manmorra No había estado nada Ahora ni siquiera puedo jugar al juego Ahí, ahí que va Ahí que vas Oh, no Oh, no ¿Cuánto vale? 12.000 Bueno, pues Al siguiente ¿Cuánto sean? 18.000 A lo mejor Espero que no aparezca El ojo del infierno Bueno Bueno, no sale Una cosa de probabilidad ¿O cómo va esto? Ah 180 ¿Me ha sacado 180 de un golpe? Qué burrada tú Oh, esto me hace falta Y esto es carísimo Esto Esto es muy caro Eso lo podemos meter ahí Esto no vale para nada Y quiero el slime Lo cual es un problema Ya tengo que vender la piedecita A lo mejor Si hago demasiado Lo del Lo del espejo Eso sí Porque sé que lo he hecho demasiado Vamos Feo me parece Pero Bastante Pero no sé Se me ocurre Joder, no puedo llevar nada Tú De verdad A ver A ver Boss aquí De esta habitación Hay un boss Me han quedado En pociones guays A mí sí Eso ahí Y eso Ahí Ala Boss Jolín Ni lo he pensado Me ha dado un golpe demasiado rápido Me ha pegado demasiado rápido No puedo estar cerca de él Cuando ataca Jolín Qué mal Qué desastre Lo he perdido todo Ha sido culpa mía Ahora no ha sido por nada Pero Voy a Tiendo a dejar estas cosas A ver Es que si quiero hacerlas No Si quiero hacer los pedidos bien No puedo vender nada de esto Esos pedidos van a ser prontísimos También te digo Qué día es hoy Mañana que me quieren Cinco tintes No los voy a tener Tendría que hacer una run buena Y sacar cinco tintes de ella Como voy de pociones Mal Voy a tener que comprar Más porque he perdido Todo el slime Solo me quedan cinco He perdido todo el slime Vamos a gastar un pastizal En esto Cinco Cinco por cuarenta mil Pero Muy mal Haber muerto aquí No sé yo Que sí Que podría haberme curado Pero Jolín Ya hubiese vuelto No creo que el tercero Lo hubiese hecho Hubiese vuelto Solo por las cosas Que tenía Pero ¿Sabes qué pociones No me he hecho ninguna? Esta es que te lleva Directamente al siguiente piso Me hago mucho igual Voy Voy a intentar llegar rápido Al siguiente piso Oh Toma ya Es muy caro Los tomos esos Ah sí Sigo Teniendo miedo Por el Bicho ese El mega monstruo De gelatina Vigilante Pero Yo que sé Vale ¿Y eso? Vale Ah El escudo Es una protección En plan de un golpe Hay un golpe Que te lo para entero O sea Aparte del escudo Tienes un golpe Que lo para entero Pues entonces Si que tengo que haber Pillo la cama Sin enterarme Vamos directamente No me falta Pararse a nada Tengo 4.000 O 40.000 4.000 4.000 ¿No? 4.000 De mierda El slime es muy importante Me lo voy a poner aquí arriba Si muero Pues mira Ah Tengo notas De estas Vale Vamos a darle También Revolancia A las notas Y al Tomo También Al tomo Frente a las Naranjas Oh Que era de la grande Jolín Un montón Si es que hay enemigos Que básicamente Un golpe Me matan ya Hay algunos bichos De nivel alto Que de un golpe Me matan ya Como estoy No tiene mucho Mucho sentido Curarse O sea Que si que me tendría Que curar Pero que jolín Esto tampoco Valió una mierda Las rocas Volcánicas Esas Creo que Va a ser Por espejo Si sigo Vendiendo así Al final Va a aparecer El bicho No estoy Imaginando Si no Claro La gente Entraría Y vendería Todo No usaría Tienda Para nada A lo mejor Es por eso Aunque no había Oído nada Si lo han dicho En algún momento Me he perdido Es que mira Eso Se siente El slime De mierda Me tengo Volver a curar Oh Fuck La puerta Tinte azul Lo necesito Lo necesito Mucho Jolín Son valiosos No tengo Mucha vía Tampoco Lo necesito Todo Va a crecer El bicho Algo tú Ya verás Hola Cinco De cinte azul Esto para arriba Ya está Ya tengo El pedido Ya lo tengo Aunque muera El pedido Ya lo tengo Que eso quieras Que no Es un pico Vale Vale Dispara Se la Se la Comió No No La Disparado Dame tus Notas Lo he visto Lo he visto ¿Eh? Cuanto Slime Ese está Bien Casi Casi te diría Incluso Casi te diría Incluso Por hacer El pedido Esto tampoco Habla de tanto Como el pedido ¿Dónde estará esto? Esto está leído Ya ¿No? El segundo Yo creo que sí Sí Habla de los Primeros que bajaron Nos llevamos Dos horas y quince Minutos Vale Voy a intentar Matar al boss O no Es que no lo que sé Es que seguramente Me reviente Te voy a llevarme Todo lo que he pillado Que he pillado Un montón de cosas ¡Uno! Eso es nuevo Creo que eso Creo que eso Sí, sí Esto era un material De mejora Esto creo Es un material De mejora Sí, mira ¿Ves? Me hace falta Para tal Es que el boss Me va a reventar Los cuartos Vale Tengo cinco pociones A ver Debería ser capaz De matarlo ¿Ninguno de estos Se va a enviar Directamente a casa? No Obviamente no Destruye Destruye ¿Qué hacemos, tío? Ah, si Ni siquiera está aquí A ver A ver Don Cubo No tendría que estar aquí Aquí, ¿no? Jolín Jolín Oh, que se trepe Pero por favor Es que acelera Es que acelera Impredecible Buah, perdí un montón De cosas Pero si lo tenía Ya Es que el Rayo acelera Y el otro Es súper Impredecible Buah Tres veces que he perdido No he sacado nada No he sacado nada Puedo entregar La mierda esta Y las notas Estamos un poco Ahí, ahí, ahí Y esto también Pero bueno Casi nada No he sacado nada Vamos a hacer una sesión De venta Con lo que saquemos Y para las pociones Y ya Pero muy mal Muy mal Muy mal Tampoco de creaje Mucho 40.000 O sea, ahora ya A estas alturas No hay nada Aquí, ¿no? Ay, mira que tenía Cosas para Para tal, ¿eh? Para mejorar Había pillado ya Cosas para mejorar No me ha llevado Un tinte Me lo he tenido Que dejar allí Sí Ahí está Llévatelo Me da igual Que era A la mierda Esta de juego Para vosotros Eso igual Es que no lo voy a lograr Vender Venga, hala Señora rica Hágase con ello Por favor Y ya está Váyanse de aquí Vale, pues lo vamos a dejar Por ahí En general Mal, en general Mal No hemos hecho mucho Y A ver ¿Me puedo hacer La super cama? No puedo hacer La super cama Super cama Y esto último No, claro Me voy a hacer Super cama Y me voy a hacer Como un montón De pociones Ay, como no Sí, sí que tengo Slime Sí que tengo Slime Claro, claro, claro Lo he ido salvando Y bien que lo he ido salvando Mira, estas son las que me ¡Hala, tú! Pues están una burrada Las de revelar el mapa Estos son completamente Emocionvitas Para armar las difíciles Vale uno de slime De cada uno Ah, no Todavía falta uno De lo que no tengo Ve, no están De otro mundo 10 A ver, el problema De las pociones Es que Si de un golpe Vale, pues lo vamos a dejar aquí Tendría que dormir En teoría Una vez más En la cama Para que se me sumara El bonus de defensa Pero claro Pasa que este día Me van a Tengo el pedido 253 golpes Eso está bien Mira Es un poco Una animalada Pero vale Está muy bien ¿Qué pedido me toca ahora? ¿Cuál me piden? Las notas Pero no sean las notas Son las notas Pues me falta una nota Vale, pero es en el siguiente episodio ¡Hala! Vamos a dejar aquí Un salto Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós